Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación participar de este seminario que está organizado en forma conjunta por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CELEI, y universidades nacionales, pedagógicas, regionales, de Argentina, Brasil y de Colombia. Buenas tardes a todos. Que algunos de los gobiernos democráticos populares en la región han desplegado las denominadas políticas de inclusión con justicia social. Entonces creo que es un campo de investigación en desarrollo y que desde la realidad que se plantea en este seminario tiene una mirada puesta desde nuestras realidades, nuestras regiones, nuestros territorios, nuestros países, que es una mirada construida desde Latinoamérica. Así que les deseo muy buenas jornadas de trabajo y bueno, y esperamos poder retomar después en nuestros debates, discusiones, las ricas discusiones que seguramente se darán a lo largo de estos días.